sean bienvenidos y en esta ocasión voy a recomendar un manga muy bueno romántico no es soy yo de otra demografía otro género pero es muy interesante aunque para apreciarlo quizás tengas que ser un poco maduro o de mente abierta o que no te andes espantando ni juzgando por el simplemente que sea de tal género no no es yuri el manga se llama promesa de verano y a pesar de ese nombre es ojo no es ojo como dije se trata de un romance entre un alumno y su profesora pero no es la profesora más encantadora no es el alumno con mejores notas no es el alumno bueno es uno de los alumnos más cabroncillos que lleva sus revistas porno a la escuela y de la profesora más estricta aunque si es linda y eso lo hace popular entre maestros y alumnos aún así su presencia si los hace temblar y en una ocasión que ella le pide que vaya después de clases con ella ella le pide de favor un favor que es que la deje vivir en su casa en la casa de él porque ella están a punto de echarla de su departamento por no pagar la renta él se niega pero por circunstancias del destino si la deja por un tiempo pero esto es un secreto ya que en la escuela prohíbe que un alumno y profesor vivan juntos claro excepción si son familia o eso me imagino y ahí descubre que esa profesora que actúa muy maduramente muy estrictamente dentro de la escuela es otra persona afuera parece una niña de primaria muy inocente actuando inmaduramente que no piensa las consecuencias de sus actos si y así está por un tiempo hasta que bueno no se quiere sentir una inútil y decide pagarle por así decirlo la renta a su alumno y una cosa lleva a la otra y si terminan teniendo relaciones y si te sale toda la escena y de hecho es muy detallada y sin censura y bueno si podemos considerarlo un manga hentai pero para llegar a ese momento si se pasó un buen de hojas y si tienen relaciones todos los capítulos pero no es que la maestra se haga hecha adicta a tener relaciones con su alumno como la mayoría de mangas genta y con ese tema no sino que ella actúa normalmente al día siguiente como si nunca hubiera pasado incluso le dice que es ni se ilusione ya que ella prefiere a los hombres maduros y no personas menores que ella pero con el tiempo con van pasando los capítulos se nos vamos enterando de cosas de su pasado del pasado de él como han cambiado porque ella actúa así que es lo que él era antes el alumno y también la profesora nos enteramos de muchas cosas hay una historia realmente si dices que ves este manga por su historia es creíble porque su historia es muy buena incluso en las escenas digamos así eróticas o fuertes te dicen detalles cosas no como otros hentai que ya saben lo que dicen no aquí te dicen cosas importantes lo que sienten realmente un consejo que te voy a dar en estas escenas es ignorarlas o tan solo leer el texto que es importante pero realmente vamos seamos sinceros somos personas maduras no? no creo que nos afecte ver una escena esa escena por ahí que simplemente nos interesa la historia y el porqué y el motivo también vienen otros personajes que le agregan pues interés a la historia lo que sucede con ellos y poco a poco el alumno y la profesora se van enamorando hasta que ella más o menos se le confiesa no tan directamente pero él entiende y él también se enamora de ella una cosa pasa a la otra sufren algunos problemas pero intentan resolverlo el final si es algo conmovedor realmente me agradó para mí uno de los mejores finales en mi opinión consta de seis capítulos nada más digamos es un tomo único se puede encontrar fácilmente como promesa de verano y es muy muy bueno este manga como dije si tiene escenas algo fuertes y de hecho sin censura pero sientes que no es un gentai como los demás no es digamos si raro que todo se relacione nada más a tener relaciones sexuales no no hay un motivo hay un porqué y la historia es muy muy buena también tendremos por ahí una mini historia por así decirlo del romance secreto por entre comillas entre unos hermanos y un poco de incesto unos hermanos pero que no no daña la historia lo digo para que después no digan no me dijiste de tal cosa pero sí se los digo sí sí tiene ahí pero no afecta tanto la historia son unos uno dos capítulos nada más que abarca eso pero la mayor parte abarca lo que son los personajes principales realmente se lo recomiendo una historia muy romántica muy bonita muy madura que cuando la te metes en ella no te interesan las escenas pues hentai te interesa lo que está pasando en la historia y eso me pasó a mí yo buscaba un hentai me encontré con su historia y me valió después esas escenas simplemente quería ver la historia la historia que era muy buena siete capítulos muy interesantes se los recomiendo bueno es todo hasta la próxima